Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lander, estás en el Guardián de la Tierra y en el vídeo de hoy os quiero enseñar cómo voy a realizar un filtro casero para mejorar la calidad del agua de nuestro estanque. También lo podéis hacer para las peceras o lo podéis dimensionar dependiendo del tamaño de vuestro estanque. Os quiero enseñar los materiales que vamos a emplear, las conexiones que he empleado también para poder realizar todo el sistema y sobre todo cómo vamos a darle energía a la bomba que es la que nos va a hacer circular todo el agua. Así que quédate a lo largo del vídeo que seguro que te va a interesar muchísimo. ¡Empezamos! Los materiales que vamos a emplear van a ser esponjas, son restos de esponja que he conseguido de un tapicero, directamente me las ha regalado ya que son trozos que no van a poder reutilizar ni utilizar de ninguna manera, así que normalmente lo tiran. Así que esto me ha salido totalmente gratis. Por otro lado, lo que vamos a utilizar es la tela esta de perlón que también la podemos conseguir por internet y a mí me ha costado alrededor de unos 6 dólares los dos metros cuadrados. Es relativamente barato. Por otro lado, emplearemos carbón que si queréis lo podéis activar. Podéis encontrar los tutoriales en internet, en youtube, de cómo podemos activar el carbón. Es un proceso algo complicado, pero la verdad que los resultados al final son mucho mejores. También vamos a emplear roca volcánica, son un tipo de gravilla muy porosa, la cual nos va a facilitar muchísimo el filtrado de las partículas más pequeñas. Y por último, también lo que voy a utilizar son restos de cerámica roto, en este caso son tejas, y también nos van a hacer prácticamente la misma función que la piedra volcánica. Pero ya que tengo bastante volumen en lo que va a ser el recipiente que vamos a utilizar para filtrar, pues voy a utilizar los dos materiales. Aunque con este o aquel, simplemente utilizando roca volcánica o utilizando las tejas, sería más que suficiente. No haría falta poner los dos o la combinación. Pero ya que los tengo y el sitio que tengo también es bastante grande, pues lo pondremos. Aquí tenéis el recipiente que voy a emplear para realizar el filtro y no es nada más que un bidón de unos 200 litros de agua, en el cual ya le he puesto una conexión tanto de entrada como de salida. Pero hay que tener algo muy en cuenta. Hemos hecho la entrada bastante más alta o ligeramente más alta que la salida. Esto tiene una razón. Cuando llenemos el depósito de agua, el agua entrará por aquí, el agua que vendrá del estanque, gracias a una bomba el agua va a venir por aquí, va a entrar y una vez que entre, por precipitación va a caer hacia abajo. Y desde abajo del todo, os enseño en el interior, tenemos un tubo por el cual van a poder entrar tanto por un lado como por el otro, ya que tenemos una T conectada. Todo el agua que ya habrá pasado por las capas filtrantes que tendremos en la parte de aquí, pasarán por este lado de aquí y por los vasos comunicantes el agua va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo. Y cuando llegue a la altura de la salida, pues por gravedad nos volverá a entrar el agua limpia al estanque. Muchos os debéis preguntar por qué tenemos este orificio abierto aquí, porque nos puede entrar el agua y salir. Tenemos un pequeño detalle que es muy importante. En la parte de arriba del tubo por el cual nos va a salir el agua, lo tenemos abierto, pero está ligeramente también más bajo que lo que es la altura de la entrada. De esta manera, si tuviéramos alguna obstrucción o cualquier problema en el filtrado y que la bomba nos estuviera dando a lo mejor más agua de la que puede salir, porque se haya taponado de alguna manera, el agua que nos sobresalga del nivel máximo, entonces entraría por aquí y también tendría la opción de salir. No estaría filtrando porque estaría obstruido, pero por lo menos no se nos desbordaría el filtro. Para que todo el sistema funcione, por supuesto, tenemos que hacer circular el agua por dentro de todo esto. Y como yo aquí no tengo energía eléctrica directamente de la red, lo tenemos que hacer todo con energía solar. Así que la bomba que tengo es de 24 voltios, ya que mis placas solares también son de 24 voltios. Eso de las bombas, ya dependiendo de cada uno del acceso que tenga a la corriente o las placas solares que tenga, pues va a poder poner un tipo de bomba u otro. Esta es la solución que yo me encontrado y la verdad que la potencia que tiene es más que suficiente. Así que vamos a empezar a colocar todos los materiales, vamos a poner también la bomba y las conexiones de manguera y vamos a ponerlo todo en marcha para que veáis cómo funciona. Lo primero de todo que voy a utilizar van a ser algunas piedras grandes en lo que es la salida de nuestro tubo de abajo del todo para crear como una especie de bolsa de aire en la cual no se puedan meter fragmentos pequeños como la gravilla o como las esponjas o lo que sea y de esta manera pues todo el agua que vaya cayendo se va a encontrar ese pequeño hueco y va a poder introducirse sin ningún problema por el tubo de salida. El primer paso ya lo hemos hecho es crear esa pequeña burbuja o pequeño hueco en el cual todo el agua que se vaya precipitando pues quede allí como una especie de pequeña cueva y que toda el agua pueda circular sin ningún problema hacia la salida. Así que el primer paso ya lo tenemos que es colocar algunas piedras grandes. Lo segundo que vamos a poner van a ser estas piedras volcánicas que las podéis encontrar en las jardinerías y la verdad que tienen un precio bastante económico y nos van a hacer un trabajo increíble así que la segunda capa va a ser esto. Hay un detalle muy importante acerca de la tierra volcánica que normalmente cuando vienen de las tiendas en las bolsas vienen muy sucias y muy llenas de tierra entonces yo lo que tuve que hacer al principio fue sacarlo de las bolsas darles un buen riego para eliminar todo el exceso de polvo que había que nos quedará la piedra lo más limpia posible ya que si no lo que íbamos a hacer es crear una especie de agua chocolate ya que tendríamos todo el polvo de las piedras volcánicas. Ya tenemos la segunda capa que son las piedras volcánicas esto nos va a proporcionar un filtrado muy fino la verdad que cuando el agua haya pasado por estas piedras el resultado después de esto pues queda un agua muy muy purificada ya. Ahora viene el turno del carbón también es algo que es muy muy poroso y también nos va a filtrar partículas realmente muy pequeñas. Ya tenemos también puesto el carbón y también deciros que es muy importante que antes de que pongáis el carbón aparte de que si lo queréis activar pues que lo paséis por agua y lo limpiéis muy bien para evitar que tengamos también ese exceso de polvo dentro de nuestro filtro así que todos los materiales que vamos a ir metiendo o añadiendo en este depósito tienen que estar ya realmente bien limpios. Ahora lo que voy a poner es la cerámica o en este caso son las tejas y tengo que decir que esto sería un paso que ahora mismo no sería necesario ya que tenemos en el interior un material muy similar que son las piedras volcánicas pero como el volumen de nuestro depósito es enorme y me cabe muchísimo material nunca está de más que le pongamos algo de esto porque nos va siempre a ayudar a filtrar mucho mejor todo todo el agua que vaya a circular por el interior. Ya tenemos la cerámica también colocada en su sitio hemos hecho otra capa más y como veis las he troceado en trocitos algo más pequeños y eso hará también que el agua pues se pueda filtrar un poquito mejor. Ahora vamos con las esponjas ya hemos puesto la capa de esponjas como veis he puesto una capa bien generosa ya que va a ser uno de los materiales que más impurezas va a poder atrapar ya que también son bastante porosas y al ser de las primeras capas que van a van a tener acceso de directo del agua del estanque pues seguramente toda esta parte de aquí va a ser la que se vea más sucia todo lo que vaya bajando se va a ir filtrando y va a ir subiendo poco a poco agua totalmente limpia y y ahora como capa final le vamos a poner el perlón que en realidad no es la capa final esto va a ser la primera va a ser el primer material que se va a encontrar el agua del estanque cuando entre en nuestro filtro lo primero que se va a encontrar va a ser el perlón después se va a encontrar las esponjas la cerámica el carbón la piedra volcánica y luego las piedras que le hemos creado esa cueva para que finalmente el agua vaya a poder subir por ese tubo y nos salga totalmente limpia y purificada por último como veis he puesto la capa de perlón y tenéis que tener un poco la precaución de ponerlo bien alrededor de todo el contorno para que todo el agua que empiece a entrar por aquí pues se vea obligada a pasar a través del perlón este material va a tener un poco la tendencia a querer flotar así que no está de más que le pongamos algunas piedras para simplemente evitar que nos flote cuando el agua empiece a subir así que nada voy a enchufar las bombas os enseño cómo va a ir entrando el agua desde la bomba hacia el filtro y una vez que se haya cargado el filtro y esté lleno vamos a poder observar cómo nos sale por aquí mira ya tenemos el sistema funcionando he colocado algunas piedras en la parte de arriba porque las esponjas tienden a subir pero como veis por aquí nos va introduciendo el agua que nos viene a través de esta manguera de la bomba que tenemos justamente allí gracias a las placas solares que nos dan energía pues nos va introduciendo el agua aquí dentro se va precipitando el agua por todas las capas hacia abajo se van filtrando poco a poco por todos los diferentes niveles que le hemos ido colocando por la parte de abajo tenemos el tubo por donde puede introducirse el agua y por diferencia de niveles quiere subir hacia arriba y cuando se encuentra la salida pues nos expulsa el agua hacia el estanque de nuevo ya pasada por el filtro así que como veis el sistema funciona realmente muy bien aparte de que nos va a oxigenar el agua muchísimo pues como veis el filtro funciona a la perfección nos va a dar un resultado increíble aparte que nos va a oxigenar muchísimo el agua por otro lado deciros que todos los materiales que hemos usado son relativamente muy sencillos de encontrar y el sistema es muy fácil también de fabricar si tenéis cualquier duda o tenéis cualquier comentario que queráis dar al respecto no dudéis de decírmelo abajo en comentarios y también quiero deciros que todo este sistema aún está a modo provisional simplemente quería comprobar de que nos iba a ir bien que nos iba a funcionar las placas solares a ver qué energía nos iban a dar y la verdad que el resultado ha sido muy satisfactorio ahora lo que voy a tener que hacer es poco a poco con el tiempo ir colocando las cosas ya de una manera más definitiva camuflar el filtro en algún sitio detrás del hotel de insectos y las placas colocarlas también en algún sitio algo más estratégico así que espero que os haya gustado muchísimo que sea de mucha ayuda no olvidéis compartir el vídeo que eso me va a ayudar muchísimo y ya me despido de todos vosotros no sin antes deciros cuida de la tierra que la tierra cuidará de ti nos vemos en el próximo vídeo